El gol ha parado, que da vuelta en la frontal, atención a ese posible disparo que llega de Luis Chacón, ¡qué golazo! Marca Larenteiro, marca Luis Chacón, la pelota se le quedó en el pie derecho, levantó la mirada, le dio mimo, le dio cariño. Marca Larenteiro, que es más efectivo, la compañía Sané por el centro, en la izquierda Salim decide optar por la individual en el golpeo, ¡goll, gol, 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 gol! ¡Esto es arte! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid, ve cala! Vamos al córner, en corto, bola para Antoñito, Antoñito para Antonio, le pega, ¡qué golazo! ¡Pampa mía, gol! ¡Antonio Domínguez para el Recre! Ha entrado Pampel, lo va a intentar el Málaga por la derecha juntando el golpeo, ¡qué golazo! ¡Blazo de Díaz y Vilcalva! ¡Mamita querida, pero qué has hecho de hoy! El balón ha salido a una posición imparable.